Un viaje desde Ángel Gallardo, pasando por la avenida San Martín, la calle Álvarez Jonte, hasta llegar a Nazca. Salí sin sonido ambiente porque había mucha charla en el colectivo y no quería inmiscuir la conversación privada en el video. Espero que les guste. Los invito a suscribirse, es completamente gratis y ayuda mucho a crecer el canal. Desde ya, muchas gracias. 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 Gracias.